¿Qué tal amigos? Excelente tarde, pues soy bien contento aquí con un nuevo video más para ustedes de las plantas y hoy vamos a hacer un trasplante de una planta muy abundante que es muy conocida a nivel mundial en Latinoamérica por así decirlo, el nombre famoso como amor de hombre y este nombre se lo dan porque pues dan a saber que los hombres tienen por ahí muchos quereres y la verdad es cierto con esta planta es una planta invasiva que se adueña de otras macetas incluso ella misma suelta un pedazo para que caiga y al tocar tierra esta planta prende o ahí en Raisa en mi rancho le dirían a esta planta carne de perro porque pega donde quiera entonces el día de hoy vamos a hablar de esta hermosa planta también conocida como listón o listón de amor también es conocida con su nombre científico de cebrina y está muy bonita es una planta rayadita que da flor morada en este caso la planta si la tienes en sombra te da una tonalidad totalmente verde con un tono oscuro dentro si te das cuenta aquí alcanzamos a ver dos tonalidades es porque una la tenía en sombra y otra la tenía en sol en este caso la vamos a tener totalmente el sol es una planta que le encanta la luz directa si mantiene hoja muerta cuando está en luz directa en sol directo pero la verdad el tono que agarra un tono violeta un tono color vino pues está muy bonito la verdad la tonalidad tiene mucho que ver con el lugar donde la tengas a mí me gusta cuando agarra el tono vino un tono como morado rojizo pero la verdad que si está en sol totalmente pintará doble color por debajo rojo y por fuera verde con un tono oscuro también así es que la planta que vamos a reproducir este día es una planta que a nivel latinoamérica le conocen como amor de hombre un nombre un poco extraño para mí nunca lo había contemplado como tal bueno quiere decir porque supuestamente si tú tienes una planta colgante como esta y hay plantas a tu alrededor de repente una de estas ramitas se mete a otra maceta y ahí empieza a generar una vida entonces pues el nombre colonialmente lo conocen así refiriéndose a que muchos hombres de repente por ahí pues tienen una mujer aquí una mujer en otra casa y ya te imaginas no ese es el nombre colonial que recibe el nombre vulgar que dicen por ahí en los ranchos entonces esta planta también en algunos lugares como en España en otras partes también de Latinoamérica le conocen como pamplinas también panameña es una planta que les digo se adapta perfectamente a la oscuridad de la sombra donde agarra una tonalidad verde que también quiero decirles que es una preciosidad el tono verde oscuro que agarra esta planta al tenerla en sombra el sustrato yo siempre recomiendo una combinación de hoja de encino o este producto que nos venden como tierra que vienen como trocitos de hojas pero yo hago una combinación con fibra de coco porque la fibra de coco mantiene una humedad muy buena y ustedes saben que aquí donde yo vivo pues es un lugar seco un lugar árido guanajuato es un área con mucho desierto entonces este desértica por completo agua no tenemos mucho entonces este me gusta ponerle fibra de coco prácticamente a todo incluso lo lo confieso yo incluso hasta los cactus les llego a poner un poco de fibra de coco para que guarden un poco de humedad pero bueno aquí nosotros estamos cortando como ustedes saben si han visto este tipo de pastillo o sacatillo que también es otro nombre que se le conoce es una planta de canutitos como si fueran cañitas cada canutito se puede trozar y enterrarlo en la tierra y agarrará perfectamente créeme que de esta planta es de esas plantas que si tú plantas 100 trocitos creo que se dan 105 no se pierde ninguna esta planta en mi rancho le dirían carne de perro porque prenda donde lo avientes ahí donde tires un pedacito ya te chingaste porque se adueñó de toda la maceta de todo el terreno la verdad estas plantas invasivas a mí son de mis favoritas porque siempre están bien abundantes vean ahorita ya la he puesto en su maceta colgante pero le voy a poner lo que son los ganchos para poder colgarlas estas macetas yo las compro por ahí en mercado libre me cuestan como 220 pesos una docena la verdad me gusta mucho básicamente dice ahí maceta negra supuestamente es económica porque en primera es reciclada es de reciclaje de plástico reciclado pero también también este que porque es negra y que porque no se ve muy bonita pues la verdad a mí me gustan mucho las macetas negras si he visto que las macetas rojas como que llaman un poquito más la atención en la jardinería pero bueno aquí ya es cuestión de que tú busques una maceta colgante que esté bien maciza porque esta planta te dará hasta un metro de colgante ok de cada una así es que esto se va a poner hermosísimo a ver qué día de estos voy a casa de mi hermana y les grabo una que tiene amigos está yo creo que tiene un metro de diámetro de ancho por un metro para abajo está hermosísima si tú tienes una una casa que tengas un recibidor un área donde entran las personas antes de entrar a tu casa adentro de la casa por así decirlo ahí te quedará muy bien una de estas o dos o tres colgadas aunque te dé sombra te digo te va a dar muy bonito bueno básicamente aquí lo que estoy haciendo es lo que me quedó lo estoy poniendo en la maceta que venía y como ya no me cabía aquí por eso hice el trasplante esta se va a hacer como un tipo arbusto lo que voy a hacer es ponerla en una bardita que tengo aquí en mi traspatio aquí en la casa de todos ustedes para que también vaya colgando hacia el otro lado ok miren así puede ir colgando o también le podemos trozar aquí un poco para que no nos cuelgue ahorita tanto sino que vaya agarrando fuerza y le vamos poniendo estas partecitas que cortamos también por la parte de atrás ahora los cuidados ya les dije tierra mixta entre tierra de encino y fibra de coco directo al sol o en sombra no pasa nada y agua yo le pongo dos veces a la semana aunque supuestamente dice aquí que se puede regar una vez nada más a la semana pero yo aquí en casa de ustedes la riego tres veces a la semana o dos veces por mínimo entonces el cuidado prácticamente es básico y esta planta yo te la recomiendo si en algún día ves por ahí te puedes llevar un pedacito o te regalan reprodúcela mucho y regálala ya reproducida porque esto te dará abundancia en tu casa genera paz y tranquilidad el tener este tipo de plantas porque se dan con mayor abundancia recuerda que dicen que si la planta se reproduce es porque hay salud en tu casa si no se reproducen las plantas es porque hay una vibra mala o hay algo malo en ella nos vemos en la próxima recuerda el nombre de esta planta es cebrina o amor de hombre nos vemos yo soy Julio Tapea amonos